Una cancha deportiva, al igual que la inauguración del restablecimiento de una casa en la calle 14, donde tienen ustedes pensado el funcionamiento de la Casa de Justicia, la Comisaría de Familia para el municipio de Aguazul. ¿Qué decir de el trabajo que se hizo, de los recursos asignados para la recuperación de este sitio y la adecuación de esta cancha para beneficio de los aguazuleños y del barrio La Sevilla? Bueno, nos encontramos en el sector de La Séptima, en el barrio Sevilla, es un sector muy reconocido de la calle Séptima, exactamente aquí este sector es conocido como la Casa Séptima. Se hace una remodelación, lo mencionaban ahorita, parte del contratista, que realmente aquí estaba esta obra en abandono, había sido, por decirlo así, desvalijada. Y pues lo que nosotros quisimos fue darle un contraste y que realmente pueda funcionar acá la Comisaría de Familia. ¿Pensando en qué? Pensando que es un espacio bastante amplio, en que la comisaría, que el comisario tenga su espacio para, junto con los profesionales, para atender a aquellas familias, mujeres, los diferentes conflictos que tenemos acá, dentro del municipio de Aguazul y que realmente se sientan tranquilos con un buen espacio. Y la oficina de discapacidad también va a ser atendida desde acá. La idea es ahorita, entre el 20 y el 23, se va a organizar ya, se empieza a establecer. La idea es que antes de que se termine este año, la atención va a terminar realizándose desde acá. Entonces eso es algo bastante importante. Y teniendo en cuenta que la comunidad sabe que el servicio se presta desde la Secretaría de Gobierno, que queda en la esquina del Parque Central y que allá esas instalaciones ya son pequeñas para tanta necesidad. Entonces, pues por eso tomamos la decisión de darle una transformación a esta construcción, una construcción que viene de más de 20 años y pues realmente darle un buen uso, con un buen servicio como lo es Comisaría de Familia y con el tema de discapacidad. Y alterno acá, pues realmente aquí habitualmente siempre había una placa, una cancha y lo que hicimos por petición de la misma comunidad fue restablecer esta cancha cubierta, dejarlo con su parque, con sus máquinas, precisamente para que sea algo integral al servicio que van a prestar acá estas oficinas y adicional, pues que quede esto totalmente al servicio de la comunidad. Entonces, esto, hacemos una inversión en esta cancha alrededor de 1.500 millones de pesos y en la remodelación de la casa hicimos una inversión alrededor de 600 millones de pesos. Entonces, esperamos ponerla en funcionamiento y que realmente quede al servicio de los aguas azuleños. ¿Logró adecuar también en este periodo, alcaldesa, cerca de 14 escenarios deportivos similares a este, dejándolos iluminados y en óptimas condiciones con sus herramientas y demás? Sí, realmente estos, todo lo que son las canchas cubiertas del área urbana, incluido el de Cupiagua, lo que hicimos fue transformarlos en iluminación LED. Había muchos que ya no contaban con iluminación y adicional, se les hizo esa modernización en alumbrado, se les entrega a los presidentes totalmente iluminados y algunos encerrados. Realmente el encierro se hizo en lo que fue Palmeras, en lo que fue Juan Hernando Urrego, en la séptima. Fueron tres o cuatro escenarios los que nosotros logramos entregarlos con encerramiento, pero realmente la transformación y la iluminación fue en todos los escenarios del municipio de Guacio. Y eso es bastante importante porque la necesidad y el ejercicio, el deporte, por decirlo así, las noches, es muy usado y pues estos escenarios realmente tenían una dificultad bastante grande que era el tema de iluminación. Entonces pudimos culminar este proyecto también en el tema de lo que fue la iluminación LED. Entonces quedan habilitados todos los escenarios y adicional en cuanto a escenarios y canchas deportivas, hicimos esta, fue la única que hicimos en el área urbana y se proyectaron tres más. Una que ya se inauguró junto con esta que fue en la vereda Iguamena, donde una comunidad esperaba más de 30 años que le construyeran su cancha, se la entregamos a esta comunidad de la Iguamena. Y este fin de semana, el sábado, estuvimos haciendo un recorrido en la vereda La Esperanza que inicia también, quedó aprobado el proyecto, está para adjudicación de la cancha en la vereda La Esperanza y la vereda El Guineo, donde ya está adjudicada y ya dentro de muy poco inicia ahora. Entonces realmente en este gobierno sacamos estas cuatro canchas.